Muy buenas sean todos, bienvenidos de nuevo a este episodio creo que número 6 o 7 de El Magias Edición enganchada, edición encantada Y bueno, estos días estuve sin grabar, o sea no continué la serie En realidad hay un motivo y es que me pasó algo muy malo Que es lo peor que nos puede pasar a los que grabamos y hacemos mierdas O ya sea por hobby o por lo que sea, ¿no? Y es que no se grave el contenido que realizaste Y eso duele, ¿sí? La verdad que eso fue una cagada total Que medio que había grabado como 3 episodios así de una Porque había hecho como 3, casi un poco más de 3 horas Que había grabado así de una como para decir, ok, ya tengo 3 episodios más para la serie y tal Y me quedo tranquilo Y los publico en la semana, o sea los voy distribuyendo y tal y cual Bueno, no pudo pasar eso Porque básicamente la pelotudez que hice fue que empecé a jugar Como si nada, tranquilamente, grababa, grabando entre comillas Y bueno, no se grabó Cuando cierro el juego, pongo guardar, voy al OBS Y el OBS me había olvidado de ponerle iniciar grabación Con lo cual se perdió todo ese contenido Por suerte encontré lo que sería la partida original previa, ¿sí? A todo este quilombo, ¿sí? O sea, donde empecé a grabar previamente Pero me dio mucha bronca porque había grabado 3 horas y pico de contenido Y tengo que volver a hacerlo A pesar de que sé lo que tengo que hacer Y es mucho mejor en ese sentido También es cierto que es una cagada porque se perdieron un poco O se van a perder las reacciones Y de las cosas que pasan Porque realmente se definen un montón de cosas reinteresantes En cuanto a misiones Y las reacciones y las decisiones que yo he tomado Y todo eso, bueno, no es lo mismo ahora Porque básicamente ya sé lo que tengo que hacer A ver, comentando un poquito Si es cierto que antes de empezar hice algunas cositas Como para... O bueno, por la experiencia previa que tuve Y una de las cosas importantes en este juego Es ir muy preparado Con pociones o ungüentos para la espada Según la necesidad Y desde ese lugar es realmente muy importante Meditar y preparar todas las pociones que nosotros podamos tener Por las dudas Porque uno dice No, pero esta no la voy a necesitar No, no, sí, hay que tenerla Y lo mismo los ungüentos para la espada Que fue un horror que cometí en la grabación que hice Que no se grabó Que me llevó mucho más tiempo justamente por eso Porque hasta ahora el tema de la alquimia No estaba siendo tan importante Y en esta etapa En donde hay misiones difíciles Y se definen cosas Bueno, lo termina siendo Y básicamente estaba jugando como el ojete Porque estaba conociendo el juego Estaba conociendo sus mecánicas Y era un pelotudo total Lo que sí tengo como novedad Es este gordo que está acá Este Declan Liubarden ¿Sí? Que es un mercader Yo no había hablado con él hasta ahora Porque nunca lo encontraba acá en la posada Bueno, lo vi acá Que se está sacando los mocos ahí Suándose la nariz, no sé qué Y me dio una misión Que la tengo aquí Que sería como novedad A lo último que hemos hecho La última misión que ustedes han visto En la serie Acá Una carga del pasado El compañero del mercader De Liubarden Ha desaparecido en la cueva Que hay bajo las murallas De la ciudad Así que Yo en algún episodio He dicho Che, esta cueva Me parece medio raro Bueno Una cueva supuestamente llena de monstruos El mercader me pidió Que trajese de vuelta a su amigo O que lo enterrase Si estaba muerto El premio es de 200 Orens ¿Ok? Y la tenemos que hacer Antes de lo que es Todas las misiones principales ¿Sí? Porque si no No la vamos a poder terminar Spoiler alert La que vamos a hacer ahora Es Esto si Hemos quedado Más o menos por ahí En el último video Es esta Recuerdos ocultos También vamos hablando Con Mikul Que es uno de los Con los cuales tenemos que hablar Y hacer misiones Para ganarnos la confianza De esos tipos Y por ende La del reverendo también Entonces el tipo nos dice Mira Anda a matar unos ghouls Que están en la cripta Blablabla Perfecto Entonces Ahora vamos a ir a hacer Esta misión ¿Sí? Que ya la tenemos Y de hecho La cripta todavía no la descubrimos La tenemos ahí Es una misión muy fácil Es la verdad que Muy rápida de hacer Y ya que estás por ahí En la zona de comentarios Te pido que aproveches Para suscribirte al canal Y tocar la campanita Que de esa manera Me estás premiando Como creador de contenido Y estás apoyando el canal Así que por favor Te pido Suscribite Tocá la campanita Y nos estaremos viendo Con más contenido aquí Así que vamos a ir a hacer eso Ahora mismo En la cripta Hay un par de ghouls Y tal y cual ¿Qué me pasó Cuando hice Básicamente Esta misión Pero Así confiado Fui corriendo Como si nada ¿Sí? Bueno ¿Qué me pasó? Que Es una cueva muy oscura ¿Sí? Y al ser tan oscura El problema Es que No ves realmente nada Ni siquiera O sea No es un tema De que bueno Le subo el brillo No Es que Está pensado Justamente para que no se vea nada ¿Sí? Y para poder ver Tenés que tener hecha Una poción de gato Así que te permite ver En la oscuridad Entonces ahí empezó Todo mi periplo También Porque Tenía que empezar a comprar Cosas para hacer pociones Pero resultaba ser Que no conocía Todas las pociones Acá de Wissima Y además No sabía Que necesitaba utilizar Por ejemplo El alcohol Como base alquímica Era todo un desastre Entonces Me encontré Con muchas dificultades Ahora ya sé Lo que tengo que hacer Y de hecho Ya sé que puedo encender Una hoguera Que está Cercana A la guarida De los ghouls Entonces Yendo por acá Básicamente Vamos despacito Y cuando lleguemos Lo que vamos a hacer Es Descansar en la hoguera La vamos a encender Yo mientras voy agarrando Plantitas Para ir teniendo Bastante material O sea El material suficiente Como para Hacer varias pociones Estar bien armados Hay una parte Que Básicamente Cuando nos enfrentamos Al jefe final De esta zona Es muy Tocapelotas Porque No te permite Hacer una preparación previa Es como que vos Venís de cinemática En cinemática Y de golpe Te plantan al bicho Y No podés prepararte Previamente Y de hecho Los efectos De las pociones Si vos te las tomas antes Para cuando llegas Al combate Con el bicho El problema Es que se te va El efecto O sea que Tienes que volverte A tomar la poción Ahí adelante Del bicho Esto es medio raro Eso No sé si será Un bug del juego O qué Pero la verdad Que es medio extraño Ven ahora Podemos recoger Baliza Que antes no podíamos Esta planta Antes nos aparecía Como planta Desconocida Y lo que nos vamos A encontrar ahora Es con Esto Que son como Señales mágicas Que yo en su momento No entendía Para qué eran Bueno Básicamente Si nosotros No sé Le decimos Que queremos Potenciar O que queremos Tocar la señal Nos va a potenciar Por ejemplo Que se yo Las señales En este caso Tenemos la señal de Art Nos va a potenciar Su fuerza Un 100% Si Y a su vez Acá dice Configura el medallón Para que detecte Monstruos cercanos O magia Si se configura Para detectar magia Vibrará cerca A los lugares de poder Para configurar El medallón Medita Y abre el inventario Luego selecciona Magia o monstruos Yo lo tengo configurado Para que busque Monstruos Básicamente Esta es la zona de poder Que durante un tiempo Determinado O sea Me va a potenciar Las señales Si yo Ahora mismo No me hace falta usarla La verdad Para lo que es esta misión No tiene mucho sentido Pero bueno Ya estamos acá en la cripta Creo que recogimos todo Bien Entonces Ahí tenemos la entrada De la cripta Bien Voy a recoger esta baliza Ya que estoy Y acá tenemos Una hoguera Entonces lo que voy a hacer Es Voy a encenderla Perfecto Voy a meditar Y Voy a aprovechar acá Para Crear Otis Ven acá Puedo Sintonizar El medallón Esta opción Antes no la teníamos Que es De buscar Monstruos Lo que tiene el juego Es que A pesar de que uno Lleva un tiempito Ya Unas horas Jugándolo Tiene algo muy interesante Y es que El tutorial Es bastante extenso Y te lo van metiendo Medio in game Como acá Como estas cositas Que te van agregando Para que vayas De a poco Aprendiendo Que está bueno La verdad Pero Pero claro Uno cree que ya Más o menos Tiene todo Y te siguen agregando Te siguen agregando Te siguen agregando Y como que te confías Y claro Después hay cosas Que tal vez Esto me servía No sé qué Bueno No prestaste atención Básicamente Entonces Vamos a ir acá Alquimia Y vamos a crear Algunas cositas En principio Necesitamos Aceite para necrófagos ¿Por qué? Porque los bulls Son necrófagos Ven que acá tenemos Para hacerla Básicamente Nos pide Dos bolitas azules Y una bolita O sea Dos elementos De tipo azul Y dos elementos Perdón Y un elemento violeta Con eso ya creamos El aceite para necrófagos ¿Sí? Pero nosotros Podemos Como buscar también Por nuestra cuenta Los elementos Que necesitemos Y en base a eso Este Llegar a una mezcla Que sea mejor Que la receta original Por ejemplo acá Tenemos que colocar La base Que es En este caso Cebo ¿Sí? Para poder Crear El recubrimiento De espada Entonces Colocamos la base acá Y ahora sí Se nos habilita Acá abajo El moral de alquimia Entonces claro Nos pide El aceite de necrófagos Dos bolitas azules Una violeta Entonces buscamos Los ítems De acá Que sean Tenemos objetos únicos Por supuesto Pero buscamos los azules Entonces tenemos Vitriolo ¿Sí? Vitriolo Más nigredo Que nos los da El ácido este Ginats Vitriolo Más albedo ¿Sí? Y son estos tres Que tenemos a disposición Con lo cual No es lo mismo Poner solamente vitriolo Que poner estas mezclas Que agregan más cosas Entonces por ejemplo Yo voy a No sé Los pétalos De arrayan blanco Entonces me pide Voy a poner acá Uno Dos ¿No? Y nos faltaría El violeta Entonces buscamos acá En las potis violetas A ver que hay acá Tenemos Pétalos de eleoboro Que contiene Violeta Pero también contiene rubedo Es decir El violeta es el éter ¿No? Contiene éter Y también contiene rubedo Y después tenemos Los sesos de sumergido Que contiene éter Pero también contiene albedo Lo mismo que Los pétalos de arrayan Entonces Vamos a mezclarlo Colocarlo ahí A priori con esto Ya podríamos Hacer la poti ¿No? Entonces podemos mezclar O el aceite Mejor dicho Mezclar Perfecto Entonces Vamos a ver Creo que es este acá Aceite para necrófagos Aumenta el daño causado A los necrófagos En este caso No nos dio Ninguna cosa extra ¿Sí? Tal vez para los aceites No aplica lo que nos dé Algo extra No lo sé Vamos a crear la poción gato Que es la otra que necesitamos Entonces Acá por defecto Ya me la agrega ¿Sí? Sola Porque me dice Bueno Tenés Necesitas El verde Que en este caso sería el revis Y necesitas azufre ¿Sí? Azufre más rubedo En este caso Y la base Alcohol fuerte Vamos a mezclar Gato Permite ver en la oscuridad total Necesitamos un cachito Tux ¿Y qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a tomar La poti del gato Y nos vamos a Meter el recubrimiento de espada Que otra cosa que me di cuenta Solamente se puede tener Se puede utilizar Un recubrimiento de espada A la vez ¿Sí? O sea No podés Sumar efectos ¿Sí? Solo O sea Por ejemplo Si yo coloco este recubrimiento Que dice Aumenta un 20% El daño causado Me aumenta un 20% Del daño Físico Pero si después Yo le agrego este recubrimiento Es como que se me va El recubrimiento anterior Y se reemplaza por este ¿No? Entonces esto También hay que Hay que tenerlo en cuenta Entonces por ejemplo Voy a colocar Este Aceite para necrófagos Ahí ese Tuki Tuki Ahí está Le meto el recubrimiento Y ya tenemos Puesto Y de hecho se ve en la espada ¿Ven? Como que la espada Está ahí como manchada de verde Con ese recubrimiento Y lo otro que vamos a hacer Es Nos vamos a tomar la poti De gato Perfecto Que esta nos dura 8 horas O sea Más que suficiente Y ahora si Nos vamos a la cripta Es que realmente No se ve No se ve absolutamente nada Y sin esa poción No se puede hacer la misión Los restos de la mujer Atrajeron a los ghouls Puede que la causa De su muerte Fuera el contenido De esa botella Esto es re importante Para lo que viene después Para la historia Eso que acaba de decir O sea Hay que prestar atención Acá nos dice Si te encuentras En áreas oscuras Como cuevas o criptas Ingire la poción gato O enciende una antorcha Para ver mejor La antorcha Nos la dan después Entonces es como que acá Ahí viene un ghoul O sea Es como que acá No queda otra que La poti Del gato Vamos a examinar el cadáver A ver si me deja El cadáver Esta joven muchacha De haber atraído a los demonios Parece que el contenido En la pequeña botella Fue la causa de su muerte Vamos por acá Vamos a matar a este ser Los ghouls creo que Les iba bien En el estilo rápido Si no recuerdo mal En tal caso No me acuerdo Así que vamos a probar Con el estilo fuerte A ver si le hacemos más daño Bueno la verdad Que lo hicimos mierda Con el estilo fuerte Ven que ahora Se ve Se ve muy claramente La imagen Pero si Puedo asegurar Que si venía Sin la poti Y el gato Acá no se veía Nada Pero nada Entonces acá Bueno Restos Yo no sé Si tal vez Ahora que lo pienso Claro Tal vez ahora que lo pienso Que con las cosas De monstruos Con los Desechos de monstruos Puede ser No estoy seguro ¿Quién viene? Ah bueno Puede ser que Con esos ítems Podamos hacer Cosas especiales Uy Los estoy haciendo Re mierda Bueno Mejor También es cierto Que el estilo fuerte Lo tengo bastante potenciado Acá tenemos la misión Actualizada Para ir a ver Al alquimista Y darle las cosas Para los builds Me parece que ya está Listo Ah no Bueno Tenemos este ser Ah tenemos dos Cuidado Bueno Entonces vamos a ponernos No sé que conviene Acá El estilo de grupo Yo haría mierda A uno Vamos a hacer una cosa Ahí Al final Lo fui matando Uno a uno Con el estilo fuerte Me sacaron vida Pero bueno La verdad es que Ah no No tengo esta mina Para Para tirar la señal De ar Bueno no importa La verdad que Los hicimos Re mierda Estos son los últimos seres Además siempre Siempre me olvido De esquivar Es como que Se puede esquivar Es como que Después de Hacer un combo También Haces una voltereta Pero bueno Me olvido Es algo que Lo tendría que aplicar A ver Acá tenemos otro resto Más que no lo agarré Bien Perfecto Listo Cadáver Bueno Juego de dados Esto no lo voy a llevar Gallina Comida Esto Vamos a llevar El oro Un momento Y acá Es donde nos dan Igni La otra señal Que ganamos Aprende la señal Igni La señal Igni sirve para Causar daño A los adversarios Y para encender Fuegos Elige una señal De la izquierda De la pantalla Haz clic derecho Sobre el objetivo Para usar la señal Perdón Y bueno Evidentemente Contra los ghouls La señal De Igni Funciona mejor Que la de Art Yo no sé aquí Por ejemplo Si Acá hay más bichos Pero si yo tiro La señal Acá Es como que No se No se puede hacer Nada Con toda esa Esa zona Así La señal De Art No se ve Que no es tan fuerte Como para hacer Mierda Todas esas Esas rocas Pero si se escucha Que hay Que hay más bichos Del otro lado Entonces no No sé No sé cómo hacer Para acceder Del otro lado O tal vez Desde otro punto Del mapa Se podrá acceder No lo sé Ya que tenemos La fogata Tal vez podemos Descansar un poquito A ver si nos rellenamos Un poco la vida Podemos meditar Bueno Realmente Podríamos meditar Hasta el otro día ¿Sí? Se nos va a ir El efecto de la poti Pero La verdad que Da un poco igual Lo que no sé Es el tema De los aceites ¿Sí? Porque sé que el aceite No me marca La duración del mismo O al menos Yo no sé dónde verla Porque por ejemplo Acá Ah sí Mirá Diez horas Casi once horas Nos restan Y descansamos Unas diez O sea que Dura Dura casi un día entero No está mal Bien Antes de la misión Principal y todo eso Vamos a venir A buscar Este lugar de poder ¿Sí? Porque Nos va a servir De momento Vamos recolectando Un poquito de plantitas Y cosas que Nos van a venir bien También como para Para seguir haciendo Mierdas ¿Sí? Es A ver Estando en nivel Normal El juego Me doy cuenta Que es re importante El tema De la alquimia No me quiero imaginar En modo difícil En donde ya El propio juego Te está diciendo Que Que es importante La alquimia ¿Sí? Así que bueno ¿Qué vamos a hacer? En realidad Bueno acá tenemos Varias opciones Para seguir ¿Por qué? Lo primero Me parece lo mejor Ahora como para Hacer las cosas Como lo más prolijas Posible Es Volvernos a la A la posada Entonces Tenemos la posa Dingui Y vamos a hablar Con el Con el alquimista ¿Sí? Porque tiene cosas Copadas para decirnos Respecto a la alquimia Y está bueno Yo en la partida Pasada Obviamente Medio que no elije Bueno esto lo voy a sacar Después en la edición Pero está bueno Las cosas que dice Porque Básicamente nos enseña Un montón de cosas Que yo desconocía Y fue por hablar con él Que me enteré De varias cosas Entonces bueno A ver El tema es que esté acá Jugador Viajero Campesino Borracho Viajero Campesino Campesino Mercader Soltan A ver Camarena Ok Acá no está A ver si está afuera O tal vez se fue Al pueblo No sé A la otra parte del pueblo Donde está el reverendo Y todo eso Normalmente está ahí sentado Adentro de la posada Pero bueno Parece que no está Vamos a ver En las misiones Acá en el diario Misiones Tengo que ir a ver A Mikul Perfecto Pero La misión Los secretos De los brujos No El contacto De los guls Acá está Tengo que ir a ver A Kalkstein Para cobrar mi recompensa Entonces mostrar misión En el mapa Me pone que está acá Me pone que está acá En la posada Pero por acá No lo veo Ahora vamos a volver A entrar A ver si ahora Que marqué La misión Tal vez si aparece Esperemos No sé Es raro Siempre está ahí sentado Siempre está acá Acá sentado Ahí en esta mesa No entiendo Por qué ahora no está O sea Justo ahora Que tengo que entregar La misión No está Fantástico Está siempre ahí Pelotudeando Y ahora no está A ver Vesna Violinista Viajero Mercaderna No está Campesino Viajero Campesino Y acá Gordo Boxeador No, no está Bueno Un pelotudo Entonces ¿Qué vamos a hacer? Bueno Podemos Hacer la misión Ya que estamos acá Podemos entregarle La misión a Mikul Y decirle Que Que cumplimos Con el contrato Que nos pidió O también Podemos ir a hablar Con Odo Que es el otro Con el que tenemos Que hablar Y que todavía No conocemos Sus O sea No fuimos A verlo Entonces Después voy a venir A entregarle esto A este ser Que no está Entonces A ver Vamos a buscar Acá en el mapa Lo tenemos A Mikul Perdón Odo Acá O sea Vamos a la izquierda Tendríamos que ir Me parece Si no estoy mal Digo si no estoy mal Porque O sea Parece obvio Que queda a la izquierda Pero como en el mapa Es cerrado O sea Tenés Tenés que ir por el camino Que te dice Hay muchas paredes invisibles O sea Capaz uno cree Que yendo por acá Llegas seguro Y en realidad Te hace dar una vuelta Media rara Pero no No es ahí Perro de Odo Bien Esta misión Está bastante curiosa Está buena Tiene su Tiene lo suyo Esto es muy importante Fíjense Era la armadura De un guerrero Pero este Gordinflon Le daba más A la jarra Que a la espada Si Fíjense Este detalle Para lo que Jugada por muchas Aboyaduras Esta armadura Debe ser imprescindible Para un guerrero Pero lo que dijo Geralt Es importante Como que Si era de un guerrero Pero este Como que este gordo Le da más a la jarra Que a otra cosa Entonces Como dando a entender De que evidentemente Si es una armadura De guerrero Pero que no le pertenece A él Eso es muy importante Para lo que va a venir después Bueno Y de paso Recuperamos un poquito De alcohol Que es necesario Lo necesitamos Bueno Vamos a hablar La misión está muy buena ¿Quién anda ahí? Soy brujo No tengo nada De valor Tranquilízate Solo quiero hacerte Unas preguntas No hablo con forasteros Soy Geralt Ya sabes mi nombre Beba maese Gervant Todos sabemos Que los espías No beben Bebamos pues Bueno Acá empieza Lo que no me gusta mucho Es el tema este De Hay NPCs que tienen Todos el mismo diseño Se me olvida Lo más importante ¿Has visto al reverendo? Claro Bueno Le mostramos el anillo Todos nos preguntan Lo mismo ¿No? O sea Si vamos de parte De quien Le tenemos que mostrar El anillo Como que vamos De parte del reverendo ¿Nos dijo que Interrogaramos A los extraños? Le mostramos el anillo Pues eso Son muchos NPCs Con el mismo diseño De hecho el otro Mercader Tiene el mismo diseño Que este gordo El fuego eterno Debe de ser del reverendo Exactamente Entonces Vamos a preguntar Algunas cosas Porque está Muy interesante esto ¿Eres soldado? ¿Eres soldado? ¿A ti que te importa? ¿Esa armadura? Era de mi hermano Luchó en Brenna Y en otros lugares Los soldados No me caen bien Salvo Mi hermano Tranquilo No soy soldado ¡Habla! Bueno Importante eso que dijo ¿Eh? El reverendo me envía Para que te ayude El reverendo me envía Para que te ayude Siempre piensa en mí Tengo un problema En el huerto No soy hortelano Déjame acabar Hace tiempo Empezaron a salir Unas plantas Más raras En la huerta Las plantas Están vivas Eran útiles Se comían a los topos Y a los insectos ¿Y cuál es el problema? Que ahora son enormes Grandes como un hombre Y con ramas gigantes Por suerte de día Están bajo tierra Pero tengo miedo De acercarme Bien Veré lo que puedo hacer Por 120 orens Veré lo que puedo hacer Por 120 orens Pagaré 50 orens Brindemos por ello Bien Otra vez Ahí Que también esto es medio Una misión tutorial ¿No? Para Básicamente Pues nos van a poner en pedo 120 Y ni un oren menos ¿Eh? Dos rastrojos Por 70 orens He dicho 120 Tengo que vivir Tengo que beber 80 es mi última oferta Salud Otra más Es básicamente Negociamos con él A base de ponerlo Ponerlo en pedo A nosotros Y ponerlo en pedo a él Esto es fuerte ¿Qué tal 100? Trato hecho Un último trago Ya empezamos a ver Borroso ¿Eh? Y esto está bueno Porque nos hace ¿Ven? Nos hace Nos hace pelear Estando Eh Así ¿No? Lo cual es una Re cagada Pero bueno Uy 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 Cuidado A ver El estilo veloz Si le va bien Esto le va Le va mejor El estilo veloz A esta Me está cagando A palos Pero me está cagando A palos Mal A ver El estilo Rápido Le está sacando Muy poca vida No sé por qué Ah no Es que estoy fallando Muchos golpes Claro Estoy fallando Muchos golpes Porque estoy en pedo Ese es un tema Claro No 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 Está bien Está bien No era que le sacaban menos Es que estaba fallando Más Más que escopeta De feria Bien acá Eh bien Ether Sacamos Este bicho Ese era Ese era el problema En realidad Restos Esporas Bien De hecho Ni miré el nombre Del ser Pero bueno La cuestión es la misión Ahí está Es un poco Estamos re en pedo Por eso se ve así La pantalla Y todo eso Pero Hay una habilidad Que tiene Geralt Que aumenta Bastante el daño Estando en pedo A costa de que Esquiva menos Como el índice De esquiva Se reduce Considerablemente De hecho Estamos en pedo Reduce la eficacia De los ataques Un 50% Y nos sacan vida Los bichos Se ve bastante He matado A los monstruos Del huerto Paga Ah nos quiere cagar El huerto Toma Acordamos 100 Bebimos cerveza Pero mi memoria Rara vez me engaña Mira Escucha Vale Ten tu dinero Le dije Que no cazaras Monstruos de noche Si ibas borracho Pero Insististe Me das miedo Yo me juego El cuello Por ti Y tu intentas Engañarme No olvides Decirle al reverendo Que te he ayudado Bien Si enorens El tema es que No sé cuánto tiempo Me va a durar Esta garcha Nivel ganado A ver Voy a hablar Con el guardeste Habla Así duermo Así duermo Directamente Acá Ahí estamos Y se me va El efecto Este Que es Horrible Es horroroso Diría Ángel Capa Bueno Esto acá Es muy importante Saber En qué Lo vamos a gastar Para lo que Venga después Si tenemos Solamente Tres puntitos De talento Si lo gastamos En la rama De fuerza La rama De destreza La tenemos Toda llena O sea ya no No podemos llenarla más Con más talentos De bronce Con lo cual La opción Sería Subir El El tipo Veloz Si Por ejemplo Acá podemos Aumentar El dolor Que generamos Un 15% Más Y un 15% Más De daño Lo cual No estaría mal Si Para lo que Viene después Sobre todo Estas opciones De hacer Más daño O más dolor Con 25% O menos De vitalidad También Puede salvarnos Las papas En algún punto Así que No lo vería mal Subirlo Ahora Pero por otra parte En lo que sería Bueno En vigor Tenemos Regeneración De aguante Resistencias No está mal Tampoco Subirlas Nos suben Un poquito Las resistencias Pero bueno Como que ahora No tenemos nada Entonces Bueno Podría ser Pero acá En fuerza Nos da Inmunidad Al dolor Eso está bueno Nos da más daño Esquivar menos 50 Y rechazar menos 50 Pero solamente Cuando estamos Embriagados Y este otro Nos aumenta el daño Pero solamente Con el 25% Menos de vitalidad Y luego acá Tenemos más daño Más posibilidad De rechazar Más vitalidad Más resistencia Al sangrado Y al derribo Más probabilidades De rechazo Y regeneración De vitalidad Más uno por segundo Entonces Podemos subir Estos tres talentos Así de una Que podría ser No está mal O Maximizar acá El estilo Veloz O sea Más dolor Y un 25% Más de daño Para lo que viene Después Perdón O sea Acá En el de acero Más dolor Y más daño O sea Serían dos puntitos Acá Creo yo Y uno acá Pasa que estos dos También son importantes Pero bueno Yo pondría Uno acá Para tener más vitalidad Que nos va a venir bien Para lo que viene Y en estilo Veloz De acero Porque es la espada Que tenemos Yo subiría Un puntito Y un puntito Más de daño Acá Si Porque lo vamos A necesitar Después El estilo De grupo Lo tenemos Relativamente Bien Podríamos subir Estos dos puntitos También Que no nos van A venir mal Pero Si logramos Subir un nivel Más Eh Perdón No medité Si logramos Subir un nivel Más Haciendo todas Estas misiones Y tal Yo creo que Podemos llegar Mejor preparados Para lo que es El El jefe Digamos De esta parte Del juego Entonces Esta misión Está cumplida Con lo cual Lo siguiente Que tendríamos que hacer Ahora es hablar Con el reverendo Primero Con mi cool Y una vez que hicimos eso Ya podríamos hablar Con el reverendo Y decirle que Cumplimos con todo De hecho Acá tenemos La cola de la sanamandra Me he ganado La confianza De Odo Y de Aren Me falta mi cool O sea Tenemos que ir a hablar Con mi cool Y ya estaríamos Además cobrar La recompensa Por lo de los Ghouls Lo que hicimos Con lo de los ghouls Luego tendríamos Esta misión Nueva Que es la de la cueva Que yo creo que Le iría Iría a hacer Ya que estamos Podemos pasar De nuevo Por la posada A ver si está A ver si está El alquimista Esto no sé Es algo que No sé que hay que hacer acá Porque evidentemente Él le dice Cuidado con las espinas Del equínope Que es el bicho Que matamos Pero No sé que hay que hacer Porque no me da No me da ninguna opción Y si hablo acá con Odo Habla No me pone Una opción nueva Distinta Entonces La verdad que acá En esta parte No sé que hacer No sé que hacer